Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Lucía Sánchez comparte la primera foto con su novio Manu y su hija mía. Lucía Sánchez ha posado por primera vez con su novio Manu y su hija. La que fuera participante de La Isla de las Tentaciones y ganadora de la última edición de GH Duo, ha compartido la primera foto familiar desde que decidiera dar el paso de iniciar una relación sentimental con este gaditano de 32 años al que ha elegido en la final de Un Amor para Lucía, el Dating Show de MAD para que la influencer encontrase el amor. Y vaya si lo ha hecho. La influencer está entregada a Manu, y viceversa. Ya se conocían antes de iniciar su aventura en Un Amor para Lucía. Es más, ella le contó que se iba a embarcar en este reality para tratar de encontrar a su media naranja, lo que no sabía era que finalmente sería él el elegido. Me da tranquilidad y estabilidad, ha reconocido la creadora de contenido, que ya intentó hace unos meses que lo suyo con Manu funcionase, pero sus miedos le hicieron que todo terminase. Lo que ocurrió en ese momento, tal y como explicaba la gaditana en la final de su programa, es que no sentía la necesidad de controlarlo y no se explicaba cómo era todo tan normal. Y es que Lucía Sánchez todavía tiene el recuerdo de su última relación con Isaac Torres, que fue una auténtica montaña rusa de emociones para ella y la dejó muy tocada a nivel emocional. Pero con Manu todo es diferente. Tanto, que no ha dudado en dar con él el paso más importante para ella, compartir su primer posado como familia junto a su hija. Y es que el de Cádiz ya es uno más en casa de Lucía Sánchez. Tanto es así, que la pequeña de dos años aparece recostada sobre él con mucha confianza, mientras Manu la rodea con su mano y Lucía les agarra a los dos muy cariñosa. Una estampa familiar de lo más tierna que demuestra que la ganadora de GH Duo lo está apostando todo en esta relación. Es más, la que fuera protagonista de la tercera edición de La Isla de las Tentaciones ha montado el árbol de Navidad en su casa junto a su chico y su hija en común con Isaac Torres. Un momento de pura felicidad para ella, que ha grabado todo con su móvil y ya prepara un vídeo navideño que compartirá a través de su perfil oficial de Instagram, para hacer partícipes a sus seguidores de la bonita familia que están creando juntos.